Quiero felicitaros. La verdad es que ha sido un éxito. Bueno, vosotros sois un ejemplo del éxito desde hace muchos años, 40 años, nada más y nada menos. Y quiero agradecer a todo el mundo, a la plantilla, al cuerpo técnico, a los patrocinadores, al patrocinador, al trabajo que hacen las instituciones en Palencia, que están con vosotros, y también, humildemente, desde la Junta de Castilla y León. Yo creo que hay que hacer también un reconocimiento muy grande a ese esfuerzo que hace la afición, que prácticamente abarrota partidos y partidos también, y os lleva también en volandas. Habéis tenido un éxito muy importante. Aquí ofrecéis la Copa. Os lo agradecemos, de verdad, porque la capacidad que tiene el deporte de transformar la sociedad, el ejemplo que sois para tantos chavales, chicos y chicas, que lo que representáis en Palencia es algo especialmente relevante. El deporte, como decía, tiene una capacidad de transformación de la sociedad, pero sobre todo la capacidad que tiene para formar a los chavales jóvenes, y ahí quería hacer un esfuerzo o un reconocimiento al esfuerzo que hacéis en la cantera. Esa capacidad de trabajo, de esfuerzo, espíritu de equipo, de compañerismo, de respeto, de tolerancia. Yo creo que os habéis ganado, habéis conquistado el corazón de todos los palentinos y nos llenáis de orgullo a todas las personas de Castilla y León y de esta tierra. Yo os lo agradezco de corazón y que sigáis trabajando. Habéis sido campeones de invierno también, estáis en un momento crucial, habéis tenido una trayectoria, me parece que son 15 o 16 victorias y dos derrotas. Bueno, lo que queremos todos es que quedéis campeones de liga y que podáis ascender a la liga ACB. Eso sería un motivo de satisfacción. Sin duda, hay muchos estudios que indican cómo se mide el desarrollo de una sociedad. Bueno, pues el deporte, que yo creo que no suele estar, es un elemento que indica lo avanzado que puede estar una sociedad. Y vosotros sois un ejemplo de que la sociedad palentina va progresando y quiere aspirar a más. Por tanto, no podemos defraudar a quienes os apoyan allí en el pabellón, pero también quienes os apoyan en los despachos, en el trabajo técnico, en el patrocinio. Y mucha gente que sigue, que está esperando el resultado de vuestro partido, aunque no vaya a veros, porque está pendiente de vosotros, porque os habéis metido en el corazón de toda la gente de Palencia y eso os lo dice alguien que tiene raíces palentinas y que sabe lo que hay. Por tanto, enhorabuena, muchísimas gracias, mucho ánimo, una felicitación a la afición y desde luego a por esa victoria y a ese ascenso que es muy merecido. Gracias.